Hoy voy a matar a la nueva hija de harta, así que ¡corre a ver! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ay, chicos! ¡Hoy se va a coger! No sé, Maximo, pero hoy tiene pinta de que va a pasar algo muy malo. ¡No sé por qué! Yo mejor me quedo aquí en la sala de las lavadoras con el caldo de pollito. Valeria, tío, que sepas que eres una falsa y que nadie te quiere. ¿A que nadie me quiere? La verdad, os lo digo, tengo miedo de salir de aquí, tío. Pero tengo que salir de acá a la leche, la croqueta. De vuestra abuela. ¡Vamos para arriba! A mí todos me quieren a ti, no, porque siempre la lías. Perdona, pero sí, desde que viniste tú aquí, la estás liando. Yo no he liado nada. Bueno, que sepas que harta ha querido mucho más tiempo a Ari y que Ari lleva mucho más tiempo aquí en la Maximo y porque tú vengas aquí, no va a dejar de querer a Ari porque a Ari la quiere un montón y mucho más que a ti. Estoy escuchando a Ari y justamente habló en esta maldita habitación. ¿Quién estará hablando justamente aquí? Es que os lo juro, es que me voy a tirar justamente ahí en plan rollo. Es que todas las locuras que están pasando. Vale. Bueno, ahora mismo me está cogiendo mucho de cariño, Barta. Sí va, muchísimo cariño. Vamos, acabas de venir y ya eres la reina del mambo, ¿por no, chica? Pues sí, me está cogiendo más cariño que tú. No sé ni lo que estoy diciendo, lo nervioso que estoy yo. Mejor me voy a mi habitación, aquí no ha pasado absolutamente nada. Chau, 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 me voy como vuestro abuelo cuando se va al mercado un arlo. Bueno, que sepas que aquí de la Maximo nadie te quiere y quieres una cerda. Pobrecita, que la niña se ha ido llorando. Ah, qué pena, me da tanta pena. Harta, harta, harta. Comida, comida, comida. Dime, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que tengo mucho miedo, Abril. ¿A qué tienes mucho miedo, Abril? Si Abril es súper buena niña, me queda súper bien. Que me ha quedado a decirme de que nací en esta casa, me quiere, que me queréis echar. Tengo mucho miedo. Eso a quién te lo ha dicho, María. Abril. Abril, me ha dicho que nadie me quiere. Espera, ¿cómo te voy a decir esto? Vale, tranquila, 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 tranquila. Mira, te doy un par de, un par de chocolatillos para que te los compas. Que sé que a las chicas nos gustan mucho los chocolates, por lo cual, el chocolate siempre va a la salvación de las personas. Y tengo a otra persona que nos puede salvar. ¡Guillem! ¡Guillem! ¿Qué pasa? Súper Guillem, súper Guillem, escúchame. Tenemos un problema muy grave que se soluciona, soluciona vos. ¿Cuál es el problema? Pues que tengo mucho miedo a Abril. ¿A Abril? ¿Por qué le tienes miedo? Que me ha amenazado con que me chargáis de la casa y que nadie me quiere. ¿Cómo? ¿Eso lo has dicho tú también? No, ya no he sido, te lo juro. No, no he hecho nada. Abril, me queda súper bien. ¿Pero entonces por qué se inventa esto? Pues no lo sé. A lo mejor es porque se ha picado con, no sé. Que a lo mejor está un poco celosa de que ella está en casa. No sé, es que puede ser, Guillem. Todo puede ser este maldito mundo de niños. Es muy, 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 muy complicado, tío. Caen rayos aquí. Y nosotros no queremos rayos, así que... ¿Quién se ha solucionado? Eh, vale, bueno, creo que tengo una solución, pero tú fuera de aquí. ¿Por qué, tío? ¿Por qué no me eches como mi profesor de clase de matemáticas? Te odio, profe de mates. Eh, querida, hombre, fuera aquí. Y tú, Valeria, conmigo. Vamos a hablar un poquito y yo te voy a enseñar. No hacer caso de esta línea de Abril. A ver, siéntate. Vale, vale, si hemos jugado, vale. La cosa es... Andrés, te cago la patita. ¿Eh, qué no ha puesto esta patita mal de aquí, tío? Que no entiendo nada, macho. El caso es que justamente por aquí tengo las camadas de absolutamente toda la casa. Por ejemplo, ahí veis justamente una que está apuntando para qué. Es que estoy 100% seguro que Ari estará por aquí, por la casa, escondiéndose de mí. Y seguro que le ha comido la olla a Abril para que Abril la amenaza a la Valeria, tío. A ver. A ver, el problema es que eres nueva, antes vivía Ari, Ari es su mejor amiga, y entonces Abril pues estará súper celosa, pero tú no te lo tienes que creer, o sea... Pues que tengo miedo porque me ha amenazado de que me echaríais. Que es imposible, o sea, no te vamos a echar porque primero de todo, Arta te quiere un montón, eres su hija, y ya está, y es que antes se iría a Abril que tú de aquí. Bueno. ¿Eh? Venga, dame un abrazo. Vale, por las cámaras de momento no veo nada, vale, todo vacío, pero es que estoy 100% seguro que es todo obra de Ari. Vale, ¿cómo Arta puede ganar a una niña de 11 años? Una niña de 11 años no puede ser más lista que él. Por favor, Arta, piensa, tú sacabas 10 en matemáticas y eras el mejor de tu maldita clase. ¡No te puede ganar una niña de 11 malditos años! Calma, 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 calma. ¿Dónde lo puedo llegar a creer? Ya he tenido una súper idea, claro. Si un hombre no puede solucionarlo, lo puede solucionar una mujer. Y yo tengo una mujer, o sea, mi novia. Natalia es una mujer, por lo cual le voy a presentar a Valeria, a Natalia, porque Valeria y Natalia no se conocen todavía. Y claro, podemos hacer un reencuentro súper mega ultra especial, Máximo Juan. Sí, cada vez hasta el final del vídeo. Suscribiros al canal, que es totalmente gratis, o sea, sí, es gratis. No tenéis que ganar ni un maldito séptimo. Y tenemos absolutamente todos los días, los días hasta las 8.40, Máximo Juan. Todos los bonitos días sin fallar. Así que suscribiros al canal, darle un abrazo al canal, si podemos llegar a 35.000 likes. Y vamos a presentar a Valeria, a Natalia. ¡Dios, qué guapo, que no vas hasta el final del vídeo! ¡Adi! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Están locos. ¡Hala! Bueno. A ver, tenemos un problema bastante, bastante bestia. Bueno, no hay problema. ¿Cómo echamos a la niña esta de aquí de casa? Hay que echarla, tío. Es malísima. Seguro que en el cole saca ceros. Bueno, Valeria, Natalia está justamente ahí. ¿Tienes ganas de conocerla? Sí. Tienes que caerle bien, ¿eh? Porque es que si no, todas las chicas de esta casa te van a odiar. Y no queremos eso, ¿vale? Tienes que caerle muy, pero que muy, muy, muy bien. Así que espérate aquí un segundo. ¡Natalia! ¿Cómo estás? ¡Hala! ¡Estás guapa y malo! ¿Cómo no? ¿Cómo la vas a perder? A ver, mira, es muy fácil, es muy fácil, básicamente. Pues te tienes que comer a todos los bichos. ¡Ay! Pues ya he perdido, lo siento, Natalia. Y oye, qué guapa, soy con las trenzas y todo, ¿eh? Me gustan mucho las trenzas. ¿Para qué las utilizas? Pues para no estar de pena, Dolía. Lo que puedes hacer es hackear tus guanditas trenzas. Vale, espera. ¡Para! 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 Ay, ya me empieza a doler la cabeza. ¡Facilito, facilito, vale! ¡Para! ¡Para! ¡Hackeadísima, hackeadísima! De hecho, te acabo de... ¡No! ¡No! De los ojos, por lo cual, ciérralos. Y tienes un pegamento que no los puedes abrir. ¿Puedes abrirlos? ¡No! 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 ¡Bien! ¡Mis clases de hipnosis se han funcionado! ¡Bien! ¡Perfecto! Pues por ti, sí, Natalia, por ti te tengo que dar una sorpresa. ¡Aaah! Es que seguro que te está comiendo la cabeza y es la típica niña que se mete con otras niñas en clase. ¡Excel! Seguro que la niña es mala de clase y la que luego es un ángel con el papa. Y seguro que suspende todo encima. O sea que sí, hacer lo que queráis. Pero yo tengo que echar a la niña. Como ya sabes, las cosas con Ari no han ido bien, por lo cual... ¡Vale, Dios mío! ¡Ay, qué guay! ¡Qué 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 guay! ¿Qué guay! Ay, por Dios... ¡Qué guay! ¡Que guay! ¡Qué guay! Qué guay! ¿Qué guay? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! No quiero saber que son malas noticias ¡Pues que en dos días sacamos el libro de Arta Chistes! Es muy guay, ¿no? Pues de chistes sobre ti ¿Sabes por qué? Porque no tienes ni un pelo de tonto Sí, sí, pues mira, te lo heleno El calvo está hablando con Arta y le dice ¡Ey! ¿Sabes que me he comprado un nuevo champón? Y caída dice el calvo Y yo te pregunto, ¿y te funciona? Tú me contestas, no Me sigo resbalando en la ducha No, pero ¿Cuántos? 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 Pues habrá como 100 chistes sobre ti, Calvo Y los que logran que haya escrito Pero eso no va a salir, no Esto es para vosotros, ya está, ¿no? No, 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 que esto es porque ya ha salido, Calvo Ya está totalmente ¡Empreventa! ¡No, no, no! ¡Ella ha salido la venta, Calvo! ¡Que ya está! Y nada más, soy en todos lados El libro de chistes y retos de Arta Nuevo Que literalmente son todos los chistes sobre ti ¡Es que os voy a matar! ¡Aaaaaaaah! Calvo, calvo, calvete, calvete, calvete Calvete, 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 calvete Calvete, 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 calvete Calvete, 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 calvete Calvete, calvete, calvete Yo lo único que digo, es que vayáis justamente a la primera guía de la descripción en Amazon Está totalmente disponible el libro de Arta de chistes y retos Hay un puntazo de chistes sobre el calvo No todos son de ti, eh, calvo No todos, no todos, pero hay muchos, muchas, muchas que sí La mayoría Es que calvo, tú eres bastante, bastante divertido, sabes La gente se puede reír de ti Bueno, pues que sepáis que como vea yo se libró una librería Cuando yo que se me vaya a pasar por ahí, de verdad que os voy a quemar la casa Espero que no os haga ese libro Tranquila, tranquila Ya te puedo decir, calvo, ya te puedo decir Mira, ya te puedo decir ¿Qué es eso? A ver, yo puedo intentar hablar con Arta, pero es que no me voy a hacer caso Uy, sí ¿Qué haces? Nada, Natalia, no sé, me voy a enviar un vídeo ¿Qué tiene tu cinta? ¿Qué hace con la cinta de Ari? ¿Por qué tiene mi cinta? ¿Por qué vale? Se está haciendo pasar por ti ¿Por qué tiene mi cinta? Bueno, vale, 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 vale Lo que tienes que intentar hacer es hacerte amiga de ella y después traicionarla ¡Ari! ¡Ari! Un segundo, si ya se me lian ¡Ari! 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 ¡Ármate! ¡Ármate! ¡Ya está! ¡Ya está! Que no pasa nada ¿A quién le queda mejor la cinta? ¡A mí! Pues ya está Si quiere imitarte es que ella quiere ser como tú y tú no quieres ser como ella, ¿no? Bueno, vale, vosotros quedaos aquí porque yo voy a empezar con la primera fase del plan Así que me pongo ahí yo ¡Vamos, vamos, vamos! Que la vamos a hacer, que la vamos a hacer, que la vamos a hacer Vamos, 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 la vamos a echar Y se veis pura de casa ¿Por qué? Porque es mala ¡Es muy mala! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pobre Calvo, Maximo Squad! ¡Qué locura! Básicamente ya sabes que justamente en dos días, el día 23 sale un nuevo libro de chistes y retos de Arca Tenemos un montonazo, pero con montonazo de chistes También justamente por aquí hay un montonazo de retos que nunca en la vida os vais a aburrir, de verdad Son súper mega divertidos Y ya está disponible justamente la primera línea de descripción en Amazon en preventa O el día 23 salen absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa Así que si no os queréis quedar sin regalo de Navidad, no os olvidéis harta chistes y retos Mirad, Calvo, está justamente ahí mirando el pozo A lo mejor ha vuelto la niña del pozo Vamos hasta el final del vídeo, suscribiros y darle like, eh Vamos a regalarle absolutamente todo el merch nuevo que ha salido y ya sabéis está disponible en altamoda.com Oye, Calvo, a ver, a ver, lo siento, lo siento, pero te iba a decir una cosa que como seguramente saquemos el libro ¿Cómo? Sí, seguramente saquemos el libro Toma, hace gracia, ya lo he dicho, eh ¡Calvo, te vengo a regalar el merch! ¡Coma, Calvo! ¡Coma, calvo! ¡Coma, curva sudadera! ¡Coma, curva sudadera! ¡Ole! Me gusta la rosa, la verdad Me gusta la rosa Bueno, pues mejor vete a tu caseta que si viene a cualquier persona aquí se va a asustar Sobre todo valería que no te conoce ¿Por qué? ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, Calvo! Otra pregunta que os hacéis muchísimo es ¿Qué ha pasado con la niña del pozo? Pues sinceramente es que no lo sé Hemos estado haciendo miles y miles y miles de investigaciones de la niña que vivía justamente ahí ¡Niña! ¿Vive alguien ahí o no? ¿Te has ido por ahí? ¿Eh? ¿Es un coche de juguete ahí? Esos son clares señales, Maximus ¿Cuánto y que siguen viviendo los niños del sótano ahí? ¡Niños, salir! Eh, creo que no nos van a hacer ni maldito caso Pero no perdamos la esperanza porque sabemos que la niña del pozo algún día volverá A lo mejor se está esperando a Navidad para volver Entonces ¿What? ¿Qué es eso? ¡Que esa es una maldita más que la super extraña! Vale, chicos, creemos que los niños otra vez han muerto la niña del pozo sigue ahí Así que vamos a desaparecerla Aquí tengo la verdad, es que un poquito de miedo Si no me veo, no me vean, si no me veo, no me vean, si no me veo, no me vean Vale, eso no funciona en el mundo actual Vale, me voy a olvidar de todo esto y me voy Yo tengo una idea y es que vamos a hacerle la merienda a Valeria ¿Y para qué quieres pan? Pues porque vamos a hacerle un bocaca y le vamos a poner por dentro un veneno ¿Qué? ¿Veneno? ¿Veneno? Pero esto está mal Vale, voy a empezar con la primera fase del plan Así que queréis entrar al final del vídeo si queréis ver si funciona o no ¡Pero bueno! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué estáis haciendo? Pues mirad ropa ¡Ah, sí! ¡Mira ropa! ¡Qué guay! ¡La Barbie! ¡Pita y la Barbie! ¡La Barbie! ¡La Barbie! ¡La Barbie! ¡Bueno, tengo una buena noticia! ¡Qué, qué, qué! ¡Ari está abajo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ari está abajo? Bueno, a ver, no pasa nada Yo he comprado esto que es un poco, o sea, es, me lo he comprado por Amazon y es como que si te tomas mucho es un poco tóxico por así decirlo Entonces cuando la envenenemos ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a llevar fuera o algo? Que se apañee ella Que se apañee ella Así que vamos, vamos a hablar con ella y estamos así tranquilos, así Valeria la conoce, ven Valeria va, vamos con... No Que no ¿Por qué? Que no quiero ¿Qué? Que no quiero que conozca a Valeria ¿Pero tú qué vas a elegir con ella? Pues que no, que es mi mejor amiga, no me vas a decir tú a mí ahora Su mejor amiga, pero si ahora no te dios de nada Y bueno, es que nos hemos hecho muy amigas y tenemos muchísima conexión Así que vamos a empezar poniendo una loncha de pan Verás, aquí en el plato, en el plato Y vamos a ponerle el ingrediente estrella El mejor, el importante, ¿vale? El toque Vale, el toque, esto no lo toques, Abril, porque como lo toques y luego te eches las manos a la boca, ves a saber que me gusta Oh, qué asco Bueno, no pasa nada, si es para ella Éstele más, 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 más Uy, 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 abre, 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 que se va a traspasar Dale, dale, por todos lados Por todos lados Ahí, ahí, ahí Lo ponemos por todos lados y así que se intoxica y se envenenera Claro, claro Y que haga lo que quiera, tío Eso Que se ha pasado mucho conmigo ya Lo tapamos con el queso y no se va a dar ni cuenta Vale, tenemos aquí el queso abierto Y yo te dejo que tú pongas el queso abierto Vale, gracias, amiga Ay, muchas gracias, maja Bueno, 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 ahora que os vais a poner así chulitas las dos Pues sí Sí Sí, ¿no? Pues nada, tú, como no me importa tu opinión Ah, que bien, a mí no me importas tú, ¿vale? Pues te vas a quedar aquí durmiendo y yo voy a ir a la Valeria con nadie Para que la conozca Que no, que no ¿Pero por qué no quieres ser amigas tú, Yari? Porque no, y ya está, no hay más, no la quiero conocer, no la quiero ver, no quiero saber nada de ella No estaba en la casa de los dueños, que es mi novio, llevo un camión estorco, mi novio Eres un adulto, ya le has comido la cabeza, ¿no, a la niña? Que yo le he comido la cabeza, ¿vale? ¿Le has comido la cabeza? No Pues ten cuidado, que es una falsa Y va a hacer que es su amiga y después te va a chutar, te va a dar una madre ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué tóxicas eres tú? A mí no has comido la cabeza, ¿no? De lo que dices ¡Toma! Ella era mi amiga y de un día para otro se volvió loca Claro, hasta que el timca maleo, ¿eh? Sí, sí, hasta que el timca maleo, ¿eh? Te dejasteis suelto, ¿eh? Porque no funcionaba Porque nadie te soporta Oye, no le digas eso a Natalia, ¿eh? Sí, 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 bueno, reflexia solo lo que te he dicho Madre mía, la he comido a la cabeza pero de una manera Es que estás solo Es que estás solo Ay, Dios santo Hay que taparlo bien para que no se note Sí, para que no se note que está ahí algo dorado Es un bocadillo de queso, normal, no tiene nada Ya está, ya está, porque así el pan lo va a cubrir también Ponemos otra cancha y aquí no ha pasado nada Mira, Bril Tú lo notas porque yo tampoco Así que ahora vamos a guardar esto Es que mirad, no se nota nada Pero claro, es que tampoco es que tenga mucho espacio por aquí Entonces no lo puede ver O sea, que no va a notar que se está comiendo algo más que el queso, ¿sabes? Vale, Aria, así que vamos a levantarnos y aquí no ha pasado nada ¿Qué va? Mira, mira, aquí no, no pasa nada Claro, es un gorila Estoy mazado con mi músculo macho, me mira un toalla Bueno, ¿tú crees que tendría que bajar a ver a Ari? Bueno, a ver, lo que se dice buena idea no es Yo te aconsejo pues que no, obviamente, porque es que Ari Si quieres tener contento a mi querido amortito, ¿eh? ¿Harta? Yo por tu bien bajaría Bueno, entonces voy a bajar Vale Deseame fuerte Suerte Lo siento mucho, no suban Tranquila, yo voy a estar ahí esperándote Adiós Ay, ya lo he hecho de verlo Vale, máximo squad, qué locura, qué locura, qué locura Madre mía, quedas hasta el final del vídeo si queréis ver cómo Valeria va a conocer a Ari Así que va a ser una locura Y estoy súper feliz porque me cae súper bien Valeria Por fin, por fin Alguien que me quiere, que se lleva bien conmigo Y tenemos cosas en común, no como a la Ari que me odia Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi bocadillo preferido Sí, lo hemos preparado Abril y yo con mucho amor para ti Y eso, ¿a qué viene? Porque queremos llevarnos bien al fin, Yalgao Porque vamos a estar viviendo juntas pues no nos queda más Claro, tiene sentido Sí, sí, siéntate Sí, sí, sí Es tu queso favorito, el gratinado, ¿verdad? Qué buena pinta que tiene Sí Que sí, está bueno Muchas gracias De nada O sea, que ahora nos llevamos bien, ¿no? Sí Sí Cómete, mira que está buenísimo Mmm, qué rico Me pica la boca ¿Qué es esto? Traerme agua ¡Ay, qué triste! ¡Ay, qué triste! ¡Ay, te pica la boca! ¡Me estoy mareando! ¡Me estás mareando! ¡Qué calor! ¡Uy, Alejandra! ¡Qué pena! ¡Ay, qué triste! Traerme agua, me estoy mareando ¡Te tengo un abanico! ¡Oh, qué pena! Y si quieres ver todo lo que ha pasado Y cómo Valeria se ha desmayado Y hemos tenido que llevar al maldito hospital Lo tenéis todo el primer día en la descripción Ir a la pirámide urgentemente Porque es chiquita la mente ¡Jueis a mí por pobre Valeria! ¡Maldita! Y primer día en la descripción ¡Correr! Para mí en la descripción